Ando buscando un amor El que no tengo Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi calma Ando buscando un amor ¿Por dónde andas? Fui por los viejos bares Navegué para adentro Iba de esquina a esquina Y volé como un pañuelo Ay amor Yo te busco en mi barco de papel Que naufraga cuando no te puedo ver Y se pierde en el silencio Ay, ay amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra mi querer Y me corta el sentimiento Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi calma Ando buscando un amor ¿Por dónde andas? Me senté sobre la luna Te llamaba en silencio Caí herido en tu calle El corazón casi muerto Ay amor Ay, 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 ay amor Yo te busco en mi barco de papel Que naufraga cuando no te puedo ver Y se pierde en el silencio Ay, ay amor Ay, 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 ay amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra mi querer Y me corta el sentimiento Y se lleva lo de adentro Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay Amorcito de mi alma Ay, 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 ay amor Tú te llevas lo de adentro Ay, 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 ay Y me dejas en silencio Ay, 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 ay amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay amor Ay, ay amor